Les presentamos las noticias de hoy lunes 28 de noviembre Dos motocicletas robadas son recuperadas por PNC Agente de la comisaría 73 que realizaba recorridos de seguridad ciudadana Observaron que en Aldea Lagarrucha, San José Poaquil Chimaltenango En la vía pública, se encontraban dos motocicletas estacionadas Y por medio del número de chasis, solicitaron las solvencias respectivas Donde les indicaron que ambas motocicletas de color negro marca Pulsar Y sin placas, tenían reportes de robo A una le correspondía la placa M969FSX Y fue robada en la zona 2 de Chimaltenango el 15 de junio del año 2018 Y la otra le correspondía la placa M285FJP Y fue robada en el sector de la zona 12 de la ciudad de Guatemala El 11 de octubre del año 2017 Marero capturado en flagrancia cuando recibía paquetes de extorsión En seguimiento a una denuncia, agentes de la dipanda Montaron un operativo en un centro comercial de la zona 18 Donde capturaron de manera flagrante a Brian Estuardo Peril Gatica de 34 años, Marero 18 activo Peril Gatica exigía dinero de extorsión por la cantidad de 4.000 quetzales A cambio de no eliminar físicamente a sus víctimas Acordando que el pago se realizaría en el lugar de la detención Jefe de clica de la Mara 18 Capturado con más de 50 municiones José Amilcar Cardona López de 22 años Coordinador de una clica de la Mara 18 Fue sorprendido trasladando 59 municiones y un teléfono celular En el cacerío Los Sales de Genova Costa Cuca, Quetzaltenango Donde fue capturado por investigadores de dipanda En otro caso, una menor de 17 años Presunta Marera 18 fue remitida Luego de que investigadores de dipanda La detectaron cuando en una caja de cereal Llevaba un revólver con el registro esmerilado El hecho ocurrido en Coatepeque, Quetzaltenango También se le incautó un teléfono celular Que será evaluado como parte de la investigación Localizan a menor con alerta albaquene en Alta Verapaz En el barrio San Sebastián, San Cristóbal Verapaz Alta Verapaz Investigadores de la DEI Localizaron a una menor de 14 años Que tiene activa alerta albaquene Desde el 27 de este mes En este municipio Al momento de su localización La menor manifestó Que decidió retirarse de su domicilio Por problemas familiares Por lo que de inmediato Se informó a las autoridades correspondientes Para más información Visita nuestra página IsabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para IsabalenseTV Y Radio Feilo